A lo que voy es que no pierdo las esperanzas. Por supuesto, todavía es que va tu mía. Lleva tu vestido preparado. Llevo todo. Lleva ya el vestido, los tacos. Todo, sin canciones, sin sostenes, sin nada. Lleva ese vestido Rubén Campos que usó Cecilia Bolocos. ¡Tan bien! ¡Lo llevo transparente! Te quiero elegante, elegante. Ya, ya muchachos. Bueno, la Bototo se prepara entonces para ver si va a ser o no invitada a la gala. Mientras tanto, nosotros queremos preocuparnos de el reinado de Viña. ¿Qué pasa finalmente con las candidatas? Ahí tenemos a Vanessa Borges y también a Luli, que ellas ya se inscribieron y van a ser parte de la competencia de este año 2016. ¿Pero qué pasó con las candidatas anteriores? ¿Qué pasó con Yendlin Núñez? ¿Qué pasó con Domenica Llego? ¿Qué pasó con Sigrid Alegría? ¿Cuál es la suerte que ocurrieron las antiguas candidatas del Festival de Viña? ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡La pila, la pila! ¡Que se escute! ¿Alguna? Pero es que, para que sea maldición, como que tiene que ser muy repetitivo y pasar lavaria. A lo mejor no hay que ser reina de Viña. A ver si hay quienes dicen, quizás es mejor no ser reina de Viña por algo será. Es por eso que nos pusimos de cabeza a investigar y a pensar por qué y a qué se refieren. Y sabe, hay un factor en común que comparten las soberanas desde el 2011 a la actual reina. Todas, en algún momento, tuvieron un difícil pasar laboral. Ser la reina del Festival de Viña del Mar es lo que muchas durante años han buscado, han anhelado y aún tienen la esperanza de conseguir. A pesar que por estos días se habla de una baja en el concurso del certamen. ¿Será que existe algún tipo de maldición detrás de la corona? Eso es un mito, son cosas que pasan en la vida, no tienen que ver con lo que se... ¿Coincidencia? Sí, yo creo eso. No, si no es una idea tan tirada de las mechas. O dígame una cosa, ¿dónde está Dominica Llego? La Domi tiene una felicidad enorme que es el ser mamá y eso me parece increíble. Coincido plenamente contigo, Panchito querido. Pero, ¿se te olvida que antes de eso estuvo como coanimadora de un reality y no salió para nada bien evaluada? Además, se terminó el programa donde era panelista. Estuvo casi un año sin pantalla y en la actualidad incluso tiene confusos temas pendientes con Canal 13. Ahí va Dominica Llego y se lanza, chicos, Dominica Llego y su piscinazo. Piqui, 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 demasiado piqui, 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 si yo le salgo... Otra reina que hasta hace algunos meses estuvo entre el 3 y el 4 fue Sigrid Alegría. Y es que ni el atrevido y artístico piscinazo la salvó. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa, conmigo ya no quiere bailar. No recuerdo el piscinazo, me acuerdo del cuerpo pintado. Eso que es posible no acordarse, que está pero estupenda y con un maquillaje muy bonito. La linda actriz fue reina de Viña en el año 2014. El amor en ese momento en plenitud. Llegó abril de ese año, estrenó Mamá Mechona, que duró hasta agosto. Y donde participó su en ese entonces, pareja Alonso Quintero. Después de esa producción, se alejó de la pantalla y su relación en abril del 2015 terminó. Ve si el diario de una reina viene con todo incluido. Si incluso se le termina el contrato ahora, a fin de mes. Hola Sigrid, ¿tú trabajo todo el tiempo? Sí, claro, estaba contratada en este mismo canal, Canal 13. Pero no apareciendo en pantalla en ese momento, ¿te acuerdas? Ah, bueno, pero eso es distinto, eso es otra cosa. La sucesora de Sigrid Yendelin Núñez no ha corrido una suerte muy, pero muy diferente que digamos. Si bien es cierto, la curvilínea modelo se reinventa como puede y se las arregla para estar vigente en los medios. Este año no logró establecerse en un solo lugar. Va de canal en canal, con una que otra participación. No sé en los casos de las demás reinas, pero en mi caso, en lo absoluto, o sea, ninguna maldición. Jaime, al parecer, parece que los programas que yo he estado no lo ha visto. Algunos le han ido más o menos mal, pero he estado presente. Yo le recuerdo a Jaime que yo terminé mi contrato acá en Canal 13 en febrero. Y después hubieron algunas conversaciones, como poder quedarme en el canal. No habían proyectos, por ende, yo ya tenía cerrado la televisión, lo que duró hasta mediados de julio. Me fui de vacaciones, un mes volví y estuve haciendo una y otra aparición por acá. Pero él mismo lo dice, me ando pasando por los canales, pero sin trabajo no estoy. Yendelin está en distintos canales de televisión, pero es un poco lo que siempre había hecho. Yo sé que está en la red, ahora viene a hacer la movida con nosotros. Lo más probable es que después vuelva a la red. Yendelin niega cualquier tipo de maldición de la corona, al igual que Andreita de la Casa. A las que le fue mal, de la excusa, como que ser reina de Villa es el tema, no, no me jodas. Es como una risa, no, a mí me ha ido el regio. Aquí entramos en las reinas que de alguna u otra forma se han salvado después y mientras su gobierno. Andrea y la mayoría de los votantes celebraban no haber perdido el sufragio en el año 2011. Y es que si no, nos hubiésemos perdido este numerito. No sé que yo pierda la cabeza por ti, tú la pierdes por mí, te deseo, me desea. No sé que yo pierda la cabeza por ti, tú la pierdes por mí, te deseo, me desea. Apadrinada por Canal 13, la Argentina subió los cielos, pero al rato la dejaron caer. Y no es que de esa vez se haya convertido en un ángel, pero lamentablemente el ex canal del angelito no le hizo un cupo entre sus filas para el resto del año. Sin embargo, según De la Casa, Serreina ha sido una de sus mejores jugadas. Yo después del festival, a mí se me abrieron muchas más puertas, tuve mucho más trabajo. A la que le fue mal es porque le tenía que ir mal, porque no habría hecho las cosas como tenía que ser, o porque el destino estaba dicho así nomás. Pero no, una maldición para nada, es una bendición. La Andrea de la Casa, para ella fue una explosión de popularidad, tal como me lo dijo a mí en una entrevista. A ella le dio mucha más popularidad la corona de Reina de Viña que el reality 1810. Un año más tarde, en el 2012, la conductora del cable, Valeria Ortega, entró fuerte y derecho para alcanzar la corona Viña Marina. Arrasó en el concurso doblando y triplicando a sus contrincantes como Nian Fábregat y Sabrina Sosa. O sea, a mí me sirvió, me sirvió un kilo, infinito. A diferencia de su antecesora, Valeria, se quedó un par de meses trabajando en el 13 como notera del Bienvenidos. Sin embargo, no alcanzó a cumplir el año y renunció para dedicarse a un programa en el cable. Depende también, porque, por ejemplo, yo nunca he hecho eventos discoteca, nunca, o sea, así que tampoco creo que lo haría. No me sumó en eso porque nunca hice, entonces, como, de hecho, una vez me llamaron y como, sorry, pero no, 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 no decalzo ahí. Así que como que mil eventos, no, pero sí hice hartos más eventos de empresa, infinito. Así que como, de verdad que fue como, como heavy. Y después, en pega, he tenido tanto más pega que antes incluso. No en televisión abierta, pero en el cable, que es igual trabajo. Pero no todo es malo, Reguilek, en este resumen. Por supuesto que hay candidatas que han brillado después de coronarse como reina del festival. Si son las últimas que no han tenido, quizás, la buena racha de las otroras reinas. Como veo mi futuro, la verdad que... ¿Considerando lo que le ha pasado a la otra en mí? Yo soy como súper, en ese sentido, muy trabajólica. Muy trabajólica. No quiero pensar en mi futuro. Yo creo que en este minuto estoy como viviendo esto. Quiero entregar todo, te lo juro, todo, todo de mí como lo ha hecho hace diez años. No quiero pensar como en el futuro. Quiero ahora, en realidad, enfocarme en esto. Quiero ganarlo porque, en verdad, que es mi sueño. Y seguir trabajando. ¿Qué diferencia va a haber si nunca he tenido un contrato más de tres meses en televisión? Seamos realistas. Entre ellas, Carolina Regui, Catherine Fulop, Diana Volopo, Tonka Tomisit. Y que sirven de ejemplo a las aspirantes a reina de Viña, 2016. ¡Ese cupe! Bien, ahí están. Con tres suertes diversas que han tenido las distintas candidatas a reina. Por ejemplo, Sigrid Alegría. Sigrid Alegría, que de hecho está por terminar su contrato con Canal 13, ¿no? Así es, pero yo creo que hay algunas reinas que en el momento les ha servido mucho. Recordemos a Dominique Gallego, que estaba trabajando con nosotros. Les sirvió porque después animó el reality también. Estuvo participando en la teleserie. Yo creo que para ella fue súper bueno. ¿Sabes qué me acuerdo yo? Que la vi el otro día, la Natalia Oreiro fue reina de Viña. Estuvo Pampita. Hubieron tantas otras que les han servido. Y van a hacerse famosas. Nacho, Nacho. Puede que gane China Suárez, ¿eh? Claro. Sería un compasso si se traje. Pero claro. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Es que hay una maldición. Oye, ese reina de Viña parece. ¿Sabes lo que me llama mucho la atención? La cantidad de candidatas. Yo me pregunto, es que de verdad son dos candidatas hasta el momento. Nunca he visto. Tengo entendido que pronto se cierran las instituciones. Entonces, lo encuentro muy pobre. No sé cómo pasa. ¿Qué está pasando? ¿Por qué las chicas no se quieren presentar? Los premios están buenísimos. No hay gente interesada. No se ve que en el fondo haya movimiento con respecto a otras candidatas. Y si yo hoy en día no veo a Luli, la candidata única sería Vanessa Borges. ¡Kika Reina! ¡Kika Reina! ¡Kika Reina! ¿Cómo sería ese... Oye, yo me pregunto. Yo le quiero contar. No, espérame, yo le quiero contar a la gente que está en la casa. La Kika no tiene ningún problema de participar. Es estupenda, tiene una tremenda onda con la gente de la cuarta. Divino. Lo que pasa es que está con mucha pega. Pero yo me pregunto. ¿Es necesario que ella vaya y esté haciendo todas estas actividades? ¿Y tú? Puede inscribirse y simplemente nosotros la guardamos con... Hay actividades que sí. Y la Pauli. Que son parte de la pauta de la cuarta. ¡Pauli! ¡Pauli! Pero... ¡Claudia! Botota. Botota, posible candidata. Botota, posible candidata. Entre Luli y Vanessa Borges. Hasta ahora la pelea es entre ellas dos. Y si efectivamente la pelea va a ser solo entre ellas dos, esta pelea va a ser a muerte. Por lo tanto, cada voto cuenta. ¿Tu voto para quién es, primero que todo? Mi voto. Sí. Para la Luli. Bien. Primero, pero tengo algo que decir. Qué estupenda se ve en todo caso. Para un festival internacional, de la calaña de que estamos hablando. Un festival bonito, bien armado, todo. De la envergadura. De la envergadura. Estoy igual que la Luli. Me gustaría también que podría ser la Vanessa porque es una cabra fina, bonita. Para mí la Luli debería ganar porque ya como aborrete Luli ya que salga. Es como tú y Luz Violeta. Es como yo, claro. Y, y, eh, a, Luz Violeta. Y, además, la Luli me gustaría que fuera más natural. Que no sea tan, tan cuiga. ¿Cómo habla la Luli? Yo creo que en Viña del Bar con la brisa marina, Luli tiene que despertar, tiene que reaccionar. Sí, pues. Onda, se con ligatura.